Hola amigos de Modo Deporte, así sería el once titular que mandaría a Néstor Lorenzo ante universitario por la fecha 16 Liga 1 Vexson 2022 con Kaceda en el arco, Lazo, Ramos, Galeano y Reina en la primera línea, en el medio campo arrancaría Arias por Zan y Pérez y en el ataque estaría Bordacar, Iberico y Cuesta, por su lado el equipo del técnico Jorge Araujo comenzaría con Romero en el arco, Santillán, Quín, Alonso y Ceballos conformarían la línea defensiva, en el medio campo estaría Barreto, Alfajema y Villamarín y en el ataque tendríamos a Quintero, Polo y Zúcar, cabe resaltar que este partido se jugará el 29 de mayo a las 3 y 30 de la tarde hora peruana, ojo que en la tabla de posiciones Melgar se encuentra en el primer puesto con 31 puntos, mientras que Universitario se encuentra en el puesto 7 con 25 unidades. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.